Música Se reventó un tubo madre del acueducto de la ciudad, allí en directo en la zona donde se registró, está nuestro compañero Oscar Mario Correa. Oscar, muy buenos días y entreguenos todos los detalles, por favor. Victoria, John, televidentes, muy buenos días, estamos en el sector de Zamora, específicamente en la carrera 52 con calle 99, donde en la madrugada de hoy se revienta un tubo madre y la fuerza del agua pues inunda aproximadamente unas 7 viviendas en este sector. Ingresamos a una, la más afectada, donde en este momento pues los habitantes de esta vivienda intentan recuperar sus enseres. Vamos a hablar con los habitantes de esta vivienda, muy buenos días, su nombre completo, por favor. Buenos días, Olga Nidia Cárdenas. Bueno, doña Olga, ¿qué pasa? ¿Cómo se presenta esta emergencia? Esta mañana nosotros nos levantamos, pues yo me levanté normal a despachar, a despachar los trabajadores, cuando menos pensamos fue que el agua, nosotros vimos que todo, todo se empezó a mover, y empezamos, y esa agua no dio tiempo de nada, sino que, mejor dicho, no soy capaz porque es que realmente los nervios no me dijeron. Bueno, vamos a mostrar imágenes acá donde las personas están en este momento limpiando esta vivienda para poder recuperar los enseres. ¿Qué pierden ustedes en esta vivienda hasta el momento? ¿Cuál es el balance? Pues hasta ahora lo que hemos mirado, la nevera, la cama donde yo estaba con el bebé, y en el sótano, el televisor y no sé qué más. ¿Qué les dicen los organismos de socorro, los que atienden esta emergencia? Que esperemos que lleguen las empresas para que hablemos con ellos, porque el daño es de las empresas públicas. Bueno, ¿ya se había presentado un daño similar en este sector? No, aquí nunca había, pues aquí en esta casa no, para abajo, para el río sí, pero aquí en esta casa nunca. Bueno, esta es la situación entonces que se presenta acá en este sector de Zamora, las personas están limpiando el lodo que queda acá en esta vivienda, luego de que se reviente este tubo madre en este sector de Zamora. Nosotros estaremos atentos a esta información. Continúen ustedes en estudio con más Teleanteca Noticias de la Mañana. Muy buenos días.